Presentarles a ustedes por un lugar de las maridas al futuro alcalde que vamos a tener por lo tanto les pido un aplauso pero fuertísimo merecedor a esta persona y brindemos a nuestro señor Elisio Celido Tomejo ¡Fuesten un aplauso! ¡Fuesten estan por tolling! ¡Fue tu buena deassa Que sin un pulso! ¡Muangale, todo serait Chico ¡Estoy le malaquería de'd cumplirse! ¡C존 de casa en la suma!! ¡Fuelen a ici, maison!! ¡C존 de casa en sus suegrindadores! ¡C존 de casa en duda, que no todo es tuyo! ¡Suscríbete cómo se hacen y roba una puerta en boca! ¡Es un escap uno, que no todo es grande! ¿Cómo están? Quiero decirles que yo estoy al cielo y es un enorme placer para mí estar acá en este bonito lugar de las Marías de las Marías pues encierra diferentes caserillos como sí, claro, las Marías arriba y pues también tenemos amigos de aquí al lado de Cabrote todos sean muy bienvenidos a esta reunión que más que una reunión política es una reunión de amigos porque usted está delante de usted es un amigo para ustedes porque vengo de una comunidad de la cual me siento muy orgullosa vengo de la comunidad de Castaña y me he crecido en medio de la pobreza me he crecido en medio de tanto y me siento feliz de haber crecido así me siento feliz de vivir así como lo sé que viven ustedes felices antes que nada quiero que en primer lugar le demos un fuerte y caballoso aplauso al invitado más especial que es nuestro padre un fuerte aplauso quiero agradecerle a los diferentes líderes porque acá tenemos varios líderes que están trabajando día a día para lograr este nuevo proyecto que encabeza mi persona que es el proyecto de cambiar este querido municipio de Castaña aquí el profesor Eligio Cedillo Cornejo no ha venido a criticar no ha venido a insultar a ningún candidato adversario ni a ningún candidato de otro partido no es ese objetivo nosotros como líderes debemos de dar el ejemplo a nuestra ciudadanía de que debemos de tratarnos con respeto por lo tanto acá el profesor Eligio no ha venido a desprestigiar a ningún candidato no he venido a hacerlo porque cada candidato trae sus ideas y trae sus propuestas y acá el profesor Eligio trae la suya y no depende de ningún otro adversario en primer lugar quiero decirles que vamos a llegar a esa municipalidad no a servirnos no es ese mi objetivo llegar yo a servirme voy a llegar a esa municipalidad a trabajar para cada uno de ustedes voy a llegar a servirle a cada uno de ustedes voy a hacer que esa alcaldía no la alcaldía del alcalde es tiempo que la alcaldía municipal sea la casa de todos por lo tanto cada uno de ustedes va a ser bienvenido va a ser bien recibido y va a ser bien atendido quiero expresarles acá y asegurarles que vamos a contratar nuevos empleados y al momento de contratarlos los vamos a capacitar para que ellos me los puedan ascender de la mejor manera posible como ustedes se lo merecen en mi alcaldía que es la alcaldía que va a ser de todos nosotros no voy a permitir que hayan empleados que me los maltrate no voy a permitir que hayan empleados que me les falte el respeto no voy a permitir que hayan empleados que me los abochonan con el hijo se dio se acabó con el hijo se dio se acabó empieza el cambio y el cambio como ejemplo lo voy a hacer yo porque voy a ser el primero el que va a respetar a cada uno de ustedes voy a ser el primero en dar el ejemplo a toda la ciudadanía porque el alcalde debe ser el primero como lo dice el padre con sus hijos el alcalde debe dar el ejemplo con toda su ciudadanía por lo tanto yo voy a ser el primero en tratar los buenos yo aquí no he venido a engañar a nadie y a hacer falsas promesas yo sé que el día de mañana repercuten porque le metemos una falsa esperanza a la población pero sí quiero decirles que vengo a comprometernos a trabajar para toda esta comunidad como proyecto base tenemos concentrarnos en mejorar todas las vías de comunicación como son las carreteras de todas las comunidades de nuestro bello municipio de Santa Lucía consideramos que es tiempo de recuperar las carreteras porque las carreteras las necesitamos todos y no obstante la comunidad de las marías las aradas vamos a iniciar a reparar vamos a empezar con un tramo vamos a iniciar con un tramo vamos a empezar haciendo empedrado porque es necesario en esas partes donde el patrón no logra repararla hacerlo con empedrado y lo vamos a hacer como también lo vamos a hacer en esta parte en esta carretera que comunica el fícaro y comunica este sector vamos a empezar a trabajar de esa manera porque es necesario recuperar las carreteras que lastimosamente hoy en día se encuentran en mal estado como alcalde es lo primero que vamos a focalizar y vamos a trabajar para mantener la comunicación constante de toda la población por las carreteras cruzan los carros cruzan los mototaxis y ellos no son los culpables de que estén en mal estado es la falta de mantenimiento que no da la alcaldía y por lo tanto nosotros siempre vamos a estar pendientes de ella sé que se rumora por ahí y sé que muchos de ustedes han tratado de engañarnos que les dicen miren no apoyen al profesor Eligio porque el que apoya al profesor Eligio es el voto que va a ser nulo lo comentaba un señor allá con la señora que va a ser nulo porque en las mesas vamos a tener gente preparada y gente capaz para el profesor Eligio por lo tanto su voto no va a ser nulo va a contar ese voto suyo va a contar y va a contar por el caso de Santa Lucía también sé que me lo han tratado de engañar en donde le dicen no apoya al profesor Eligio él es buena persona y dice que son bien detallistas en ciertos casos y él es buena persona luchadora está excelente pero hay un perro le ponen un perro a la policía que lleva le dicen a Vidal por aquello y lleva a Paulina Hernández por eso no lo estoy quiero decírselos acá esta es la corporación que yo llevo aquí me dan a Vidal aquí me dan a Paulina porque no están trabajando conmigo les aseguro que una vez que está en la alcaldía no les vamos a dar empleo a estas dos personas ¿y saben por qué? porque ellos ya trabajaron ya prestaron su servicio al municipio por lo tanto le vamos a dar oportunidad a nuevas personas le vamos a dar oportunidad a los jóvenes así que por esa parte cuente con la seguridad cuente con mi palabra que esas personas no van a trabajar en la alcaldía y eso se los digo acá públicamente se los digo sin ningún temor se los digo sin ningún miedo porque estoy seguro de lo que estoy diciendo he venido con toda tranquilidad y he andado comunidad tras comunidad con toda la tranquilidad porque yo no ando engañando a la gente por eso ando sin miedo y ando aquí con transparencia porque vamos por el camino del bien vamos por el camino leal porque lo primero que hemos hecho es pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para afrontar esta campaña y que nos siga dando la sabiduría una vez que estemos como alcalde del municipio de Santa Lucía mi compromiso es con cada uno de ustedes yo les digo a las diferentes comunidades es tiempo que nosotros lleguemos a la municipalidad es tiempo que los de afuera que los de las comunidades lleguemos a dirigir los destinos del municipio de Santa Lucía y que demostremos que también tenemos capacidad de hacerlo porque lo vamos a hacer bien muchos dicen no era el momento del profesor el ir porque estamos jóvenes quiero decirles que la juventud no es ningún defecto y acá don santo me puede decir que la juventud no es ningún defecto la juventud es una virtud es la etapa en que el ser humano tiene toda la fuerza para trabajar es la etapa en que el ser humano está cuatro por cuatro por lo tanto yo estoy cuatro por cuatro ahorita para trabajar por el desarrollo de mi bello municipio de Santa Lucía entiendo que por mi edad voy a necesitar de consejo y su herencia y lo voy a hacer por eso están las personas mayores y a mí me gusta escuchar y voy a estar para escuchar a esas personas para tomar las mejores direcciones de este querido municipio pero sí quiero decirles que a esa alcaldía va a llegar el hijo el hijo el hijo el hijo el hijo el hijo a coordinar a dirigir porque no voy a permitir que dirijan los empleados porque la cabeza es el alcance y por lo tanto voy a ser yo el que va a dirigir este municipio voy a ser yo el que lo va a escuchar voy a ser yo el que va a resolver ese problema aprendí mucho del señor Freddy y recuerdo que el uno de él me dijo porque yo estaba más insuficiente lo primero que hay que hacer es dejar de darle y decirme las palabras dejar de estar engañando a la gente cuando haya que ayudar hay que decirle sí y cuando no hay que decirle no pero no hay que mandar las palabras